Todo escúchalo en Club Trendy, Club Trendy, solo por el 1040, Radio Mujer. Y bien, ya son las 3 de la tarde, con 18 minutos, estás escuchando el Club Trendy de Radio Mujer, en este micrófono te acompaña Angelina Becerra. Cuéntanos tu experiencia, ¿cómo viviste este temblorcito? ¿Lo sentiste aquí en Guadalajara? ¿No lo sentiste? ¿Qué pasó con tus familiares? Si ya pudiste comunicarte con ellos. En algún momento, sí colapsan las redes de comunicación. Y fíjate, ¿por qué la maravilla de la radio? Y siempre lo digo con orgullo, este es uno de los mejores medios de comunicación. Cuando todo colapsa, la radio siempre se escucha, no importa en el rincón, en donde estés. Y acuérdate que antes, ante los fenómenos naturales, la radio era usada por las personas para informarle a sus familiares que estaban bien. Porque, bueno, pues era más fácil, a lo mejor, emitir un llamado a través de la radio y que ésta llegara a rincones inimaginables. También se recomienda no saturar la línea. Yo creo que también hay que dejar espacio para las personas que, pues, para que se pongan todas en contacto. Y que, bueno, pues sepamos que por lo menos en nuestra región todo está en aparente calma, aunque lamentablemente en el Distrito Federal, pues, no es la misma situación. Y, bueno, pues esperemos que todo mejore. Tenemos retos que enfrentar como mexicanos. Yo siempre digo que México se levanta, pase lo que pase, México siempre se levanta. Así es que un abrazo para todos ustedes. Sabemos que hay mucha gente que nos escucha en el Distrito Federal. Les mandamos un gran abrazo y, bueno, pues como hermanos tenemos que demostrar que realmente llevamos esta sangre mexicana. Y, bueno, uno de los retos que habíamos lanzado hace algunos, hace algún tiempo, no quisiera mentir con la cantidad de días, pero tuvimos a nuestra psicóloga Mariana Iturbe, a quien le doy la bienvenida. Marianita, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Contenta de estar aquí y mandándole, pues, un caluroso abrazo a las personas también del DF y de Puebla que están pasando este momento. Sin duda, están pasando un difícil momento, pero, bueno, estaremos aquí para, como hermanos, demostrar, ¿no?, que estamos unidos. Elizabeth Saucedo, nutrióloga también de Club Trendy. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien, muy contenta de estar aquí y también acompañando en oración, que es lo que nos toca en este momento. Fíjate que dijiste algo mágico, ¿no?, la oración, que es muy linda, independientemente de cuáles sean tus creencias, si no es oración, es decreto, ¿no?, pero mantener este pensamiento. Hace algunos, hace algún tiempo estuvieron con nosotros lanzando un reto, con un proyecto padrísimo que integraba no solo la nutrición, sino la psicología. De ese entonces, lanzamos la convocatoria para que alguien fuera elegida para tener este tratamiento 100% gratuito y que pudiera vivir en carne propia la experiencia de perder kilos, pero perder kilos no solo del cuerpo, sino también los kilos emocionales que de repente cargamos. Sabes que Jodorowsky tiene un ejercicio padrísimo que decía para adelgazar, que lo comparto rápidamente, decía, ¿quieres adelgazar? Ok, ¿cuántos kilos te sobran? 10, 15, ok. Durante una semana vas a ponerte el equivalente en peso en una mochila, ¿no? 10 kilos de latas de atún, por ejemplo, y lo vas a cargar a todos lados una semana. Después de quitártelo, después de que pase esta semana, vas a desear con toda tu alma perder esos kilos. Algo como de psicomagia. Pero bueno, ella ya lo vivió, fue ganadora y a través de la guía maravillosa de Mariana y de Elizabeth tuvo la posibilidad de vivir esta experiencia y de reencontrarse consigo misma. Aide, bienvenida a Club Trendy, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, feliz de estar aquí. Un gusto. ¿Cómo fue este proceso, Mariana? Mira, fue un proceso, es un proceso de que realmente yo creo que uno decide y las cosas empiezan a funcionar. Es un proceso que está dividido en dos etapas o más bien dos áreas. Es la parte emocional y la parte nutricional. Porque muchas veces hemos utilizado muchas dietas, hemos hecho muchas cosas, productos mágicos y vemos que no podemos perder ese peso que queremos. Pero muchas veces también ese peso nos pesa más de lo que debería pesarnos, ¿no? Entonces, bueno, fue el 11 de julio el día que empezamos y es una sesión nutricional a la semana y una sesión de, después la otra semana una sesión de desintoxicación mental, se puede decir. Qué importante esta desintoxicación mental, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo viviste este proceso? Aide, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia desde el principio? ¿Qué visualizabas? ¿Qué esperabas que sucediera? ¿Y qué fue sucediendo en el camino? ¿Qué descubriste? Ay, pues descubrí que estaba muy, que me estaba abandonando, que no, no me quería mucho a mí misma. Sí me sentía muy mal con todo el sobrepeso que traía, porque aparte ya también en el seguro social me mandaron ya a nutriología porque me decían, estás, tienen mucho sobrepeso y me afectaba mucho en mi calidad de vida. Y aparte me daba mucho sueño y en mi trabajo, pues me la pasaba bostezando, tomando café y con muchos malos hábitos alimenticios y la verdad sí me sentía ya muy mal. Sí sabía que tenía que, pues la verdad sí necesitaba una ayuda y precisamente, pues ese día estaba escuchando el radio y pues que fui la feliz afortunada. Y la verdad estoy muy contenta porque sí me ayudaron mucho entre las dos, o sea, mis respetos. Gracias, muchísimas gracias, porque, pues sí, o sea, yo por ejemplo no tomaba agua por no ir al baño y por no tener problemas en mi trabajo y la verdad todo eso me afectaba mucho en mi salud, en mi calidad de vida y pues ahora que empecé a ir con Mariana y con la doctora Eli, pues la verdad ya me siento más bien, ya perdí el peso, me siento más ligera, más tranquila, o sea, me siento feliz la verdad. Lo primero es decir que llegamos a la meta, ¿no? En cuanto a peso, Eli. Sí, lo logramos. Fue un proceso prácticamente rápido, lo que teníamos que trabajar sobre todo eran los cambios, los hábitos que teníamos, como lo que ella menciona, bien importante. Ella decía, es que llega un momento donde me da mucha ansiedad, ¿no? Entro en estrés, mi trabajo me demanda demasiado y yo le preguntaba, bueno, ¿cuántas veces comes? Resulta que comía una o dos veces al día, ¿no? Entonces, no era justamente como el que comía en exceso, sino el que no comía y los hábitos. Rápidamente llegamos como a lo saludable, ella quiere un poquito más, pero realmente llegamos a lo sano, a lo saludable, un ideal de peso, un ideal de porcentaje de grasa, gracias a su disciplina y sus ganas de realmente querer hacer este proceso. Y decimos, fíjate, todo lo que estás comentando, estrés, que no es algo raro para muchas personas que nos están escuchando, malos hábitos como brincarse alimentos, decir, ah, bueno, pues quiero bajar de peso rápido, pues solo hago dos comidas o a lo mejor ni siquiera tuvieron tiempo o de prepararse, de sentarse, porque antes era, pues era como un acto, no quiero decir sagrado, o sea, sentarse a la mesa con tus familiares. Yo me acuerdo hace muchos años, ni siquiera la televisión era permitida, ¿no? Porque comer era como algo padrísimo. Y a lo mejor comes angustiada de que ya te tienes que regresar al trabajo, o a lo mejor ni siquiera preparaste alimentos adecuados, sino que te fuiste a la oficina así y tuviste que comprar en el primer lugar que te encontraste. Qué sé yo, hay como muchas cosas de esta vida de trabajo, ¿no? De casa-trabajo y, bueno, además quien tenga hijos, pues se va complicando el cuadro, pero al final, pues nos demuestran ustedes que con ciertas acciones chiquitas y con disciplina, pues la verdad es, me quedo con la frase, es más fácil vivir bien que vivir mal, ¿no? Claro, y por ejemplo, en este caso yo creo que en la parte de desintoxicación mental, traía cargando mucho enojo y mucha impotencia, ¿no? De repente de sentir que todo su alrededor, ella no podía hacer nada por las situaciones. Entonces cuando ella de alguna manera se empodera y se da cuenta, ordena su alrededor, esto hace que ella empiece a sentir un poquito más de control y menos estrés. Y recuerden que el estrés genera cortisol y eso al fin y al cabo también nos afecta a nuestro metabolismo, ¿no? Entonces ella va soltando todo esto y va empoderándose de lo que quiere ser, va entendiendo qué es lo que quiere ser. Ya no hay un no puedo, no puedo, no puedo. El pretexto, ¿no? ¿Qué tipo de hábitos fuiste cambiando tanto emocionalmente como en el tema de la nutrición? Bueno, emocionalmente cuando me sentía triste o enojada o muy estresada porque no puedo controlar las cosas externas, pues sí me recompensaba comiendo, porque para mí comer es un placer. Por ejemplo, le platicaba a Mariana que, o sea, a mí me gusta mucho comer elotes y no me como un elote, me como tres elotes, o sea, como exageradamente, pero también porque me recompenso de, pues de que no puedo controlar el enojo o el estrés o lo que siento en el momento. Entonces, pues ya Mariana me explicó, a ver, ¿qué te gusta hacer? Pues me gusta hacer yoga. Me dijo, pues es que tienes que hacer cosas que te gusten o leer un libro o tomarte un té o hacer algo para que ya no estés comiendo, porque después de comer, pues sí me sentía muy mal, porque pues otra vez engordar, me sentía muy mal físicamente y en lo saludable, pues ya me compré una loncherita, ya cargo mi desayuno, mi comida y mi cena, y pues estoy tratando de, pues de ya, de no comer lo mismo, o sea, de que si se me antoja algo, es, trato de cambiarlo por otro hábito, hacer algo que a mí me guste y ya, pues la verdad ya me siento mejor. ¿Era como lo imaginaste o fue más fácil? Fue más fácil, es que la verdad ellas son muy profesionales, la verdad me ayudaron mucho, son muy lindas, muy buenas personas las dos. Me imaginaba que iba a ser más difícil, la verdad, yo pensé que no iba a poder, porque nunca había estado en una dieta, bueno, una vez y un día aguanté y ya dije, no, esto no es para mí, no aguanto. Y que además viene uno ya de batallar con muchos productos milagro, que te terminan desilusionando, porque si tu problema de peso también está en las emociones y los productos milagro no van a atacar eso, ¿no? Y mucho menos si no cambiamos nuestros hábitos alimenticios, no logramos la meta y nos sentimos frustradas después porque decimos, ¿cómo puede ser que no me sienta bien, que no esté bajando y que ni siquiera, porque típico que la comadre se probó unas pastillas, se compró y bueno, le fue de lujo y al final no lo logras. Y esto es porque tu cuerpo te está pidiendo otros hábitos y tu mente también. Vamos a seguir platicando de esto, será al regreso de la pausa. Gracias a las personas que ya nos están escribiendo a nuestro WhatsApp. Al regreso vamos a leer todos sus comentarios. Esto es Club Trendy, regresamos. Club Trendy, regresamos. Y bien, ya regresamos, son las tres de la tarde con treinta y tres minutos. El Club Trendy es lo que escuchas a través de Radio Mujer. Gracias Miguel Ángel Rodríguez que dice a la escucha y con dolor en el corazón por lo sucedido. Sin duda, Miguel Ángel, una experiencia pues bastante conmovedora, que ya en todo el mundo fue noticia, déjame decirte a los minutos de lo sucedido, empezaron a llegarnos llamadas del extranjero para preguntar cuál era la situación de nuestro país y de nuestra ciudad. Gracias a Terminación 37.12 que nos comenta, que dice, oremos con las mismas oraciones de Jesús. Muchas gracias, gracias. Y yo creo que siempre es hermoso el poder de la palabra a través de una oración o a través de, pues yo creo que de un buen deseo, ¿no? Según lo que creas, siempre somos respetuosos de las creencias, pero yo creo que en este momento bien vale la pena orar por las personas que lo necesitan. Terminación 46.52 dice, saludos a mi hermana Aidee, es una persona que lo que se propone lo consigue y te manda un gran abrazo. Muchas gracias. Gracias Aidee por acompañarnos. Nos pregunta Rosa Mendoza, dice, yo he probado muchas dietas y en ninguna veo cambios y nos piden sus datos, ¿podemos dar sus datos al aire? Sí, claro que sí. Claro que sí, es la página en Facebook, El Arte de Ser Padres, ahí pueden contactarnos, o también es al teléfono 333-662-3521 con Mariana o... O en Nutrición Más Salud Más Vida, ya sea por Facebook o Instagram, o mi número celular es 3315-724998. Muy bien, pues miren, quiero retomar la llamada de Rosa porque ella dice algo importante, yo he probado muchas dietas y en ninguna veo cambios. Primero, creo que cuando, desde que nos dicen la dieta, ya uno como que se deprime, ¿no? Y yo comparto este gusto por Aidee de los elotes. Claro, claro, claro. Y entonces, a mí me tocó, bueno, obviamente en este camino subimos, bajamos, bueno, tenemos que estabilizarnos, ok. Pero cuando yo veo mi plan de alimenticio que viene y me doy cuenta que hasta estoy comiendo más de lo que regularmente lo hacía, entonces estamos tumbando mitos de que dietas matarse de hambre, ¿no? Y yo quiero preguntarle indiscreciones a Aidee, por ejemplo, ¿cómo era tu dieta? ¿Y qué tanto te quedabas con hambre? ¿Cómo controlabas la ansiedad? ¿Cómo fue tu primera semana? ¿Qué te sentiste cuando bajaste los primeros kilos? ¿Cómo fue todo este proceso? Pues fue, la primera semana sí fue un poco más temero, o sea, era más el miedo que tenía que realmente lo que sufrí, porque no, la verdad, la dieta estuvo muy, muy padre. Te quiero preguntar algo en concreto, ¿dudaste de que lo ibas a lograr? Sí, sí, dudé, sí, la verdad es que pensé, dije, no lo voy a lograr, pero sí, estuvo muy sencilla la dieta para mí, porque yo lo que le decía a él, no me pongas así porciones de 100 gramos de esto, le dije, ¿por qué no? Yo no me quiero quedar con hambre, o sea, le tengo mucho miedo a tener hambre. Y la dieta, el reto detox que hicimos se me hizo muy padre, porque yo podía comer de todo, o sea, no me quitó, bueno, sí me quitó refrescos, pan, muchas cosas, pero podía comer muchas cosas saludables como lechuga, nopales, gelatina light, agua de jamaica, café, entonces no se me hizo tan complicada, la verdad. Y aparte con la ayuda de Mariana que sí iba y le decía, es que siento feo y como que me desahogaba. Y ella la verdad es que sí me ayudó a decir, a ver, ¿qué quieres para ti? O sea, enfócate en lo que quieres, en tus metas, y la verdad es que entre las dos sí me ayudaron mucho y no fue difícil. Fíjate, lo que está diciendo es vital, porque claro que cuando uno empieza con la dieta, empiezas a dudar de ti misma, por eso le preguntaba si creyó que lo iba a lograr, y empieza este choque de emociones, y no tienes a quién contarle, porque te sientas a la mesa, no sé, se me ocurre con tu hermana, ¿no? Y tú con tu humilde dieta y la otra con su pastel de tres leches, y entonces dices, no puede ser, no hay justicia en este planeta. O también te puedes autosabotear, ¿no? Vas avanzando y entonces ya empiezas a decir, bueno, como ya avancé, ahora voy a, me voy a dar este permiso. Que tanto, tantito, ¿verdad? Entonces vienes y lo cuentas con Mariana, que da, y tú detectas la emoción tal cual, la verdadera emoción, no la que estamos disfrazando, ¿no? Y fíjate que interesante porque ahí te dice, yo tengo miedo de tener hambre, pero no es miedo a tener hambre al fin y al cabo, es miedo a no ser satisfecha, y a no ser satisfecha habla de afectividad, ¿no? Habla de tengo miedo a no poder tener lo que yo necesito, y entonces es algo mucho más profundo, por eso la alimentación es algo tan interesante, y la dieta como tú dices, yo en carne propia toda la vida he padecido de eso, tengo hipotiroidismo, y ahora pues más complicado, pero es cuestión también, Eli, verdad, de descubrir, porque yo no puedo ver en el pedazo de papel de que me dice que debo comer algo que no me gusta, porque no lo voy a hacer. O que suena raro que lo venden en, no sé, al otro lado del planeta, ¿no? Que no es fácil de encontrar, que es caro, que es extraño, algo nuevo, algo diferente, que no siempre estamos como muy abiertos a descubrir también cómo es a otra parte. Yo creo que juega mucho el papel de escuchar a la persona, escuchar sus necesidades, y adaptarla también a sus necesidades, porque podríamos hacer la mejor dieta, la más bonita, la más completa, la más no sé qué, pero si realmente no es algo factible para la persona que lo va a realizar, pues es un fracaso más, ¿no? Y además hay que hablar de algo importante, cuando tú estás bien alimentada, tu mente funciona distinto, la alimentación tiene un efecto directo sobre las emociones, ¿no es así? Pues yo creo que es un claro ejemplo, Aide, ella llegó diciéndome su cansancio crónico que ella tenía en el trabajo, que hubo ocasiones en las que ella se tuvo que salir del trabajo para poder dormir un poquito, porque realmente su energía no rendía, y pues todo viene desde la alimentación, más aparte acumulado, toda esa parte emocional que ella estaba cargando, pues que realmente era un cansancio emocional crónico, que realmente por una deficiencia que ella estaba pasando realmente, por una mala alimentación. Y nos vamos hasta la cocina, Aide, porque digo, ya que estamos hablando del plan, por ejemplo, ¿cómo era un día de tu plan alimenticio? ¿O cómo es? Bueno, ahorita ya puedo comer más cosas, pero la primera como fue el reto detox, era comer, yo podía comer toda la porción que quería de pollo o de carne asada, y tenía libre comer nopales, lechuga, café, podía tomar agua de jamaica, agua de limón, y, o sea, no me quedaba con hambre, porque me llenaba mucho de carne, por ejemplo, de pollo, y no, o sea, yo no sentía hambre, no fue difícil. Y es que pide de que interesante, porque creo que muchas veces lo que necesitamos es el soporte, ¿no? El soporte que, por ejemplo, nosotros damos para que la otra persona tenga la seguridad de que lo va a lograr y empiece a hacer, y empiece a dejar de estar preocupada por eso, por cómo es el camino, por ejemplo, alguien que puede estar escuchando ahorita dice, perfecto, ahorita compro mi pollo, mi carne asada y en flaco, ¿no? Claro. Pero no es eso solamente, sino lo importante es que nosotros somos las que mostramos el camino, y ustedes son los que lo tienen que recorrer, por así decirlo. Exacto, no es magia, y creo que en la sociedad de hoy queremos todo tan fácil como un clic, ¿no? Todo es instantáneo, todo es rápido, y lo que nos cuesta trabajo, pues lo cambiamos, lo tiramos, lo desechamos. Pero si quieres realmente tener una figura bonita, pues yo creo que es un acto de amor prepararse. Propio. Esa comida, ¿no? Porque qué tal si te dicen que viene el galán de galanes, tu amor platónico viene a cenar. Bueno, yo creo que nos la pasaríamos toda la tarde, viendo, no sé, tutoriales, o las que son expertas y son buenísimas en la cocina, la van a tener más fácil que nosotras, pero lo haces con todo el amor del mundo, pero, ¿y cuando es para ti? ¿No? Típico de, ay, iba a estar sola, no cociné, pues iba a estar yo sola. ¿Y qué tal si te preparas algo rico para ti y nutritivo? Hay estadísticas de ocho, de cada diez mujeres no les gusta cómo se ve. Claro, ocho de cada diez, imagínate. Entonces, si no me gusto yo, si siempre me estoy quejando de mí misma, si no puedo con esto, no voy a tener un acto de amor hacia mí misma. Claro. Y el cuerpo lo detecta. Tu mente te dice, estás gorda y engordas, ¿no es así? Sí, claro, son señales. El cerebro es muy inteligente, ¿no? Es lineal. Lo que le dices, eso hace. Así es. Exactamente. Entonces, ¿y qué pasa, por ejemplo, Eli, en tu experiencia como nutrióloga? Si alguien dice, pues es que ya lo tengo de genética. Ya, mi mamá es gorda, mis tías son gorditas, mi abuela, entonces ya estoy condenada. ¿Cómo luchan con eso? Pues hay que cambiar hábitos, porque los hábitos se han heredado, ¿no? También. O sea, además de la genética, los hábitos. Es que eso es lo más importante realmente, o sea, la genética sí influye, pero tú eres la que controlas prácticamente cómo lo vas a vivir, ¿no? Porque el cuerpo está diseñado, a lo mejor ya tiene un gen que predispone, pero realmente el cuerpo hace lo que tú le des, él se adapta a sus necesidades. Entonces, tú le das mucho, pues él crece con más facilidad a otra persona, que no es necesariamente siempre como en el exceso de comida. Yo lo repito muchísimas veces, no siempre es comer en exceso, es el descuidarte, el qué es lo que comes, qué es lo que te llevas a la boca, por qué te lo llevas a la boca, o sea, cuál es tu sentimiento, cómo te abandonas por falta de tiempo, por falta de trabajo, más bien por un exceso de trabajo, ¿no? Esta parte de, ay, no, no tengo tiempo, o sea, ahorita salgo y me como la garnacha que me encuentro en la esquina. Sí, porque en la esquina es raro encontrarse un lugar con tu menú esperándote. Me quedo un minuto para despedirme. Cristina Jiménez y Elvia dicen felicitaciones, Elizabeth, le agradecemos mucho la ayuda que nos ha dado y María Luisa Mesa dice agradecerle a la nutrióloga Elizabeth, de parte de mi mamá y mía, porque después de tantas dietas con ella nos funcionó muy bien, felicitaciones. Muchas gracias, un saludo. Gracias, nos quedan treinta segundos para despedirnos, Aide, muchas felicidades, adelante y eres un ejemplo para todas. Muchas gracias. Un abrazo. Eli, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Felicidades, Aide. Tus redes sociales, tu teléfono. Mis redes sociales, nutrición, más salud, más vida, toco letras, mi teléfono es treinta y tres quince siete dos cuatro nueve nueve ocho, Elizabeth Saucedo. Mariana, tus teléfonos en Facebook, el arte de ser padres o el teléfono tres 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 seis dos treinta y cinco veintiuno. Muchas gracias, pausa y regresamos. Gracias a ustedes.